Saludos para todos los amigos de Aldo Alartón y su rumba caliente. Los invito a que lo escuchen, ¿sabes? Ahí vas a escuchar música de la puertorriqueña. Y te lo dice, ¿sabes qué? Que lo dice, pero ya, a ver. Aldo Alartón, el hombre que da play a su rumba caliente, así que no dejes de estar pendiente a todo lo que él organiza acá en Perú y a sus actividades. Arriba, Aldo. Seguro, el buitó loco del 3093. El buitó loco de la salsa en Puerto Rico. Saludos, familia, ahora, a toda la gente de Breña. Luisito Ayala se empeña en mover la salsa sabrosa. Es la rumba caliente que tiene la gente en Breña. Y por eso vuelvo y le repito que yo no soy gualapeña. Eso fue de toda la voz, ahora aquí le canto yo. Soy el hijo de Doña Ana y mi nombre es Luisito Ayala. Esa es la rumba caliente del DJ Bongo. Este saludo le traigo de corazón. Marcial y puri saluda a todos los que van a la rumba del DJ Bongo. Hola, mi gente. La rumba caliente del DJ Bongo. Y para todos los seguidores que están en la rumba del DJ Bongo. Y para todos los seguidores que están en la rumba del DJ Bongo. Y para todos los seguidores que están en la rumba del DJ Bongo. La falsa, la única, la verdad. Así que lo pezán. Ven, ven, ven. Y rojo, ven, ven. Y rojo, la rumba está buena.